Buenas tardes amigos, soy Bernardo y os doy la bienvenida al canal Bernardo Tutoriales. En esta ocasión quiero presentaros un aparato interesantísimo y útil. Más útil que interesante para nuestro taller de electrónica. Se trata del modelo DSO-TC2 de FNIRSI. Un aparato dos en uno, ya que es un comprobador y medidor de componentes electrónicos y osciloscopio. Os he dicho que es más útil que interesante, pero pensándolo bien voy a cambiar el apelativo útil por necesario. Ya que con este aparato vamos a poder comprobar nuestros componentes electrónicos para ver si están en buen estado. Y esto viene de maravilla a todos aquellos que yo creo que somos todos, por lo menos los que seguís este canal, que cuando desechamos un aparato no lo llevamos al punto limpio ya, no. Primero lo abrimos y le sacamos todos los componentes, motores, bombillitas, interruptores, pulsadores, diodos, condensadores, bobinas, bueno. Y creo, como digo, que esto lo hacemos todos. Así que estoy seguro que necesitamos un aparato como este para poder comprobar si son aptos para poder ser reutilizados. Así que sin más demora, vamos al vídeo. Bien, pues al abrir el paquete encontramos un dispositivo perfectamente presentado. Lo primero que vemos es una pequeña tarjetita que nos indica que el aparato ha pasado el control de calidad. También vemos una tarjeta aparte del manual de instrucciones con indicaciones de seguridad. Es muy importante seguir estas recomendaciones para no hacer un mal uso del aparato que nos pueda llevar a estropearlo y en ocasiones de forma irremediable. En el punto 1 nos está diciendo que antes de comprobar un condensador hemos de descargarlo. La energía que tiene el condensador podría averiar el aparato si no lo descargamos. Ahora veremos cómo se hace. El punto 2 nos dice que está prohibido el uso del aparato mientras lo estamos cargando. Nos dice que no usemos a la vez los agujeros del apartado KAA con otros apartados. Indica incluso, entre paréntesis, que podríamos quemar el dispositivo. Así que mucha atención con esto. En fin, son consideraciones que no podemos obviar. Y bueno, aquí tenemos el manual de instrucciones al cual le vamos a echar un vistazo rápido. Los parámetros técnicos son muy interesantes. Tenemos una pantalla TFT de cristal líquido en color de 2,4 pulgadas con iluminación LED de fondo. No funciona con pilas externas como quizá puede ser habitual en este tipo de aparatos. Sino que lleva integrada una batería recargable de iones de litio de 1500 mAh. Se carga con 5 voltios usando un cable USB-A por el extremo que va a la red mediante cargador que no va incluido. Y USB-C por el extremo que se conecta al dispositivo. Y el tamaño es pequeñito, 79 x 31 x 103 mm. Totalmente portable. Y vemos primero las características del dispositivo actuando como osciloscopio. Ratio de muestreo en tiempo real, ancho de banda analógico, acoplamiento, sensibilidad vertical, etc. En fin, todo esto es interesantísimo. Pero este vídeo quiero dedicarlo exclusivamente al uso del dispositivo como medidor comprobador de componentes. Así pues, nos vamos al apartado test y vemos que puede comprobar triodos, que son básicamente transistores de tres terminales. Diodos, diodos Zener, diodos FET, que son los transistores de efecto campo, entre los cuales están los MOSFET y los TRIAD como los más conocidos. En definitiva, mide los componentes electrónicos con estructura MOS, es decir, los semiconductores de óxido de metal, cuya composición química está basada en el silicio. Vemos que mide también capacitancia, condensadores, resistencia, inductancia, esto es bobinas. Y precisamente también, hace muy poquito, hicimos un vídeo de cómo crear un motor de escobillas creando un inductor o bobina, la cual magnetizábamos metiéndole tensión. Esto es la ley de Faraday. Pero bueno, aquí tampoco vamos a entrar. Bueno, hay mucho más, pero vamos a continuar sacando piezas. En esta cajita tenemos el cable para el cargador, un USB A en un extremo y C en el otro. Aquí tenemos unas pinzas de cocodrilo con conector MFX macho, después veremos para qué. Y por último, unos cables con conectores Dupont macho en un extremo y conectores de gancho en el otro. El conector de gancho es genial porque permite conectar componentes que tienen los terminales muy pequeñitos por haber sido cortados de placas o bien que están en la propia placa y sería prácticamente imposible conectarlos o fijarlos de otra forma. Ahora veréis cómo funcionan. Y aquí tenemos por fin el dispositivo. Viene perfectamente protegido con una cama de espuma que convierte la caja, al ser muy rígida, en un perfecto estuche para el aparato. El dispositivo, como veis, es una chulada. Pequeñito, manejable y sobre todo muy fácilmente portable para los profesionales que necesiten llevárselo a realizar trabajos. Y el sistema para introducir componentes es genial. En estos cuatro zócalos, numerados con 1, 2 y 3 y KAA en la parte de abajo, cabría pensar, así viéndolo a simple vista, que hay que pinchar el componente un poco a la fuerza, como hacemos en una protoboard, ¿no? Empujándole. Pero no, afortunadamente no se hace así. De hecho, el uso es comodísimo, ya que levantamos esta palanquita y se abren los agujeros de conexión. Bien, introducimos cómodamente el componente sin hacer presión alguna, bajamos la palanca y el componente queda perfectamente aprisionado. Ahí queda suelto y ya lo podemos sacar. Aquí vemos el símbolo de IR. Esto indica que tiene un sensor de infrarrojos para detectar o comprobar, mejor dicho, si los manos a distancia están funcionando. Así que encendemos y se nos presenta un menú con dos opciones. El test de componentes electrónicos con estructura MOS y el osciloscopio. Apretamos el botón OK y nos aparece un mensaje que nos dice que no hay ningún componente o si hay, es desconocido o está dañado. Antes de empezar a medir componentes, vamos a comentar algo importante. Como os he dicho antes, tenemos el zócalo de medición dividido en cuatro secciones. Excluyendo la KAA, que como hemos visto en la ficha de seguridad no podemos mezclarla, las demás secciones sí podemos. Pero respetando los números. Es decir, yo puedo conectar un componente en el 1 de la primera sección y en el 2 o 3 de otras secciones. Lo normal es que usemos la misma sección siempre que se pueda. Y si usamos agujeros de diferentes secciones, será porque el componente tiene los terminales separados y nos resulta más cómodo usar agujeros más distantes. Eso sí, repetidos no funcionan. Yo no puedo usar el agujero 2 de una sección y el 2 de otra. Empezamos con esta resistencia. La introducimos en el 1 y 3 del primer apartado y pulsamos la tecla Test. Y lo primero que nos indica, como veis, y esto es estupendo, es de qué componente se trata. Aquí lo tenemos, un resistor, una resistencia. Como veis, nos dice que es de 100 ohmios. Nos da una lectura de 101,2 ohmios, pero esto sabemos que es normal. 1,2 ohmios es un valor totalmente insignificante. Si lo hacemos de nuevo, obtenemos 101 ohmios. O sea que la resistencia está en perfecto estado. El detalle realmente importante de estas mediciones, bueno, es importante el valor, por supuesto, pero también es muy destacable que nos indica los agujeros a los que hemos conectado el componente. En este caso nos dice el 1 y el 3. Pero aún hay más. Identifica los terminales del componente indicándonos cuál es cuál. En este caso, este detalle es totalmente irrelevante, da igual en una resistencia, pero cuando miramos un componente con más terminales y sobre todo que cada terminal es una parte, como es el caso de, por ejemplo, un transistor, vamos a saber qué terminal es la base, cuál es el colector y cuál el emisor. Vamos a usar esta misma resistencia para demostrar cuándo tendríamos que usar agujeros de diferentes zócalos. Imaginad que tenemos un componente con los terminales demasiado abiertos y no podemos o no queremos doblarlos. Así pues, podríamos usar el agujero 1 del primer zócalo y el 2 del segundo zócalo. Cierro, pulso en test y me indica todo igual excepto las conexiones que son 1 y 2. Vamos a comprobar ahora un diodo de cristal, de silicio. Prestad mucha atención porque aquí vamos a aprender muchas cosas interesantes que nos van a venir bien incluso para el curso de Arduino. Lo primero que nos dice es que es un diodo, perfecto, y nos dice que tiene una caída de voltaje de 775 milivoltios, correctísimo. La caída de voltaje en los diodos siempre es la misma, puesto que la función de estos componentes es, lógicamente hay más funciones, pero básicamente es obligar a la corriente a circular en una única dirección. Estos son los de polarización directa, también los hay de polarización inversa, pero vamos a centrarnos en los más habituales. Polarización directa. La corriente va de ánodo, polo positivo del diodo, a cátodo, polo negativo del diodo. La caída de voltaje para un diodo MOS de silicio pequeño es de alrededor de 0,7 voltios, por lo tanto, al estar dándonos 775 milivoltios, va perfecto. Y esto es común para prácticamente todos los diodos de este tipo. Para los LEDs, que también son diodos como sabéis, el valor varía según su color, y está entre más o menos 1,5 y 5 voltios, más o menos. Mientras que los diodos Scott Key y de Germanio son los que menos caída de voltaje tienen, entre 0,2 y 0,3 voltios. Estamos hablando de 200-300 milivoltios. Hay algunos diodos que también están dotados de capacitancia, que es la capacidad que tiene un componente para almacenar energía en forma de electricidad, y de intensidad, como es el caso del diodo de cristal de silicio o Germanio. Y vemos que en este caso, efectivamente, este diodo tiene una capacitancia de 11 picofaradios. Vamos a comprobar ahora un transistor. La medición de transistores es interesantísimo. Mirad. Lo pongo, cierro y pulso en test. Como veis, antes de nada, nos indica que es un transistor NPN, pero de tipo concreto BJT, es decir, transistor de unión bipolar. Y fijaos, en la patilla 1, que es la de la izquierda de la imagen, tenemos la base del transistor. En la 2, en el terminal del medio, tenemos el colector. Y en la 3, el emisor. Nos está identificando los terminales del transistor. De la misma forma que en la resistencia a este dato, ya os comenté, que no nos sirve para nada, porque nos da igual un terminal que en otro, en el transistor, esto no solo es útil, sino que es totalmente necesario. Máxime cuando la disposición no es siempre esta, lógicamente. No en todos los transistores, la base y el emisor están en los extremos y el colector está en el medio. De manera que antes de utilizar un transistor, utilizando este dispositivo, este aparato, sabremos cuál es cada patilla. Fijaos, le voy a dar la vuelta y veréis como la patilla 1, la base, pasará a figurar en el agujero 3 del zócalo. Y el emisor, el 3, pasará al 1, manteniéndose el colector en el número 2, por ser la patilla del medio y la única que no varía. Así que abro, le doy la vuelta y comprobamos. ¿Veis? En el 3 tenemos la base, el emisor en el 1 y el conector se mantiene en el 2. Fantástico, ¿verdad? Y por supuesto, esto es un detalle más. Aquí tenemos los valores del transistor. HFE, que es el factor de amplificación, lo tenemos en 236. La intensidad del colector es 2,22 miliamperios. Y el UBE, que es la tensión entre base y emisor, 617 milivoltios. Amigos, solo por esto, os aseguro que este aparatito, para mí, ya merece la pena. Pero esperad y veréis cuántas cosas podemos hacer más. Bien, vamos a comprobar unos condensadores. Por favor, insisto, recordad las advertencias. Los condensadores hay que descargarlos antes de comprobarlos. Los de poca capacidad podemos cortocircuitarlos, pero los más grandes es conveniente usar una bombilla o resistencia. Preferiblemente la bombilla, para asegurarnos de que se ha descargado por completo. Vamos primero con un electrolítico. Lo colocamos en los agujeros 1 y 2, cerramos y pulsamos en TES. Y nos hace una lectura de 339,1 microfaradios. Y aquí vemos una magnitud llamada VLOS, y que es muy fácil de interpretar porque LOS es pérdida. Así que nos está diciendo que hay una pérdida de voltaje del 1,6%. Esta pérdida es totalmente normal y nos indica que el condensador está en perfectas condiciones para ser usado. Cuando la pérdida de voltaje pasa del 3, 4, 5%, podemos ya ir empezando a pensar en cambiarlo porque ya no está almacenando voltaje debidamente, ya tiene demasiada pérdida. Vamos a ver si la lectura que nuestro dispositivo ha hecho del condensador es correcta. Nos dice 339 microfaradios y el condensador es de 330 microfaradios. Si tenemos en cuenta que en términos generales podemos considerar aceptable una variación de hasta un 20% y 9 microfaradios supone menos de un 3% en este caso, consideraremos también que este condensador está en perfectas condiciones para su uso. Dos cosas. Cuando digo que podemos considerar normal una variación de un 20%, siempre, como he dicho, en términos generales, quiero insistir en esto. Obviamente un 20% no es aceptable en todos los casos. Esto siempre depende de la calidad del componente que usemos. En segundo lugar, en los condensadores vemos faradios y voltios. En los voltios la cosa ya es mucho más rigurosa. No puede haber margen de error. Esos 10 voltios sí que tienen que ser, si no exactos, muy muy aproximados porque a más tensión quemamos el componente y a menos tensión no da las prestaciones deseadas. No tiene nada que ver la capacitancia con el voltaje. Comprobamos ahora este de poliéster metalizado y aquí voy a tener un pequeño problema que se puede solucionar de dos formas. Resulta que tiene los terminales demasiado gruesos y no caben bien en el zócalo, así que yo no quiero forzarlo. Podemos hacer dos cosas. Uno, utilizar los accesorios que vienen con el aparato y dos, que es la que voy a hacer yo, más cómoda, sujetarlo con la mano presionando ligeramente hacia abajo, hacia las láminas, para que haga contacto con el zócalo sin necesidad de aprisionarlo, solo que haga contacto. Así que, como tenemos mucho movimiento en los terminales, son muy largos, los juntamos de manera que podamos introducirlos en los agujeros 1 y 3. Pulso la tecla Test y obtengo una lectura de 652 nanofaradios. Y como vemos, el condensador es de 0,68 microfaradios. Esto es 680 nanofaradios. Nos da 652. Luego la lectura podemos darla por válida, por correcta. Esto de tener que comprobar componentes con terminales gruesos nos va a ocurrir mucho. Sobre todo con condensadores de este tipo, de poliéster metalizado, encapsulados, pero todavía más con diodos, como este que tengo aquí. Así que ya sabéis el sistema. O usar ganchos o pinzas de cocodrilo, o lo más rápido y socorrido, que es sujetarlo de esta forma y hacer la lectura sin moverlo. Pero no pretendáis introducirlo y mucho menos cerrar las láminas con la palanca. Bien, pues vamos a medir ahora otro tipo de diodos, los emisores de luz, los LEDs. Que como sabéis, también son diodos y las siglas LED significan diodo emisor de luz. Y aquí tenemos algunas consideraciones que hacer bastante interesantes. Mirad, como sabéis, un diodo solo permite el paso de la corriente en una dirección. Y en el símbolo electrónico del diodo, cuando lo representamos en un circuito, se especifica esta posición con la parte más puntiaguda del símbolo, apuntando en la dirección en que circula la corriente. Generalmente, con un multímetro, hemos de conectar la sonda positiva al ánodo del diodo y la negativa al cátodo. De lo contrario, no obtendremos medición. Pues bien, con este aparatito, da igual cómo lo introduzcamos. Lo va a medir igual. Y esto es bastante atractivo, esto es bastante interesante, vais a ver. Vamos a colocarlo en los números 1 y 2 del primer zócalo. Lo primero que dice, como siempre, que es un diodo. Y aquí nos da un dato muy interesante, que es la caída de tensión. O lo que es lo mismo, el voltaje con que funciona el LED. En este caso, nos dice que el LED azul tiene una caída de 2,70 voltios. Con lo cual, podemos deducir que esa tensión es la idónea para que el LED funcione. De manera que, cuando usemos este LED en una placa, dependiendo de la alimentación que usemos, basta con un pequeño cálculo usando la ley de Ohm, para saber qué resistencia hemos de ponerle, para que sólo reciba los 2,70 voltios. Luego está el tema de la intensidad. Pero bueno, esto lo hemos explicado perfectamente en los capítulos de mi curso de Arduino dedicados a LEDs. A los cuales, os remito, porque realmente son muy, muy interesantes. Vamos a comprobar ahora este LED verde y vamos a colocar a la izquierda el ánodo. Es decir, el polo positivo del LED lo ponemos en el agujero 1. Y vais a ver cómo la flechita, cómo el símbolo del LED, cambia y apunta hacia la derecha. Diciéndonos que en esta ocasión, la corriente va del agujero 1 al 2. Y puesto que, como ya sabemos que la corriente va de ánodo a cátodo, pues sabemos que el ánodo está en el citado punto 1. Vamos a hacer por último una comprobación con el LED rojo. Ponemos el ánodo en el agujero 2 y el cátodo en el 1. Probamos y vemos que la flecha vuelve a apuntar hacia la izquierda. Correcto. El ánodo está en el 2, el cátodo en el 1, la caída de tensión son 2 voltios. Como veis, esto es una auténtica pasada. Este pequeño comprobador, desde luego, va a hacer las delicias de todos los que tengáis por hobby la electrónica. Vais realmente a disfrutar. Bueno, amigos, amigas, vamos a dejar el capítulo aquí. No quiero que se haga demasiado largo. Hay muchísimas cosas más interesantísimas que ver en este dispositivo. La configuración del mismo, la función PWM, el sensor de humedad y temperatura DHT11, que lo hemos usado en nuestro curso de Arduino. En fin, hay muchas más cosas. Y además curiosidades, curiosidades que vamos a ir viendo. Amigos, amigas, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado el cacharrito. Y bueno, pues como siempre, os mando un fuerte abrazo a todos, a todas desde España. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias a todos. De verdad, de corazón. ¡Hasta luego!